Pero también es cierto que con la misma intensidad que fallaron las encuestas no hemos alcanzado todas nuestras expectativas. No me arrepiento de exigirme ganar por mucho frente a los partidos que se conforman con perder por menos. He mostrado en estos meses mi convencimiento más firme en España. Y España necesita un cambio, necesita un tiempo nuevo, necesita moderación y entendimiento en el gobierno, necesita no depender de minorías radicales ni de independentistas, necesita poner en marcha un gobierno cuanto antes y todos estos convencimientos siguen intactos. Y como líder del partido ganador de las elecciones quiero informarlos que ya desde la mañana de hoy he mantenido contactos con distintas fuerzas políticas al objeto de conseguir un gobierno estable en España en las próximas semanas. En concreto ha habido ayer noche contacto con el Partido Socialista a petición de su candidato hemos quedado en hablar conocido el escrutinio final del voto cera. He hablado con el líder de UPN que me ha confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura. Así como con el presidente de Coalición Canaria con quien se ha abierto el camino al mismo efecto. Asimismo ha habido ya un contacto con el presidente del PNV que espero ampliar en los próximos días y también he hablado con el presidente de Vox y del mismo modo hemos quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana también con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del gobierno sanchista. Bienvenidos amigos un día más al mundo al rojo el programa que cuentan lo que otros callan y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todo pedroso. Ya han visto ustedes lo que pasó ayer unas elecciones que han sido una auténtica sorpresa en las cuales hemos visto claramente como el señor Sánchez se ha sacado un casi un millón de votos de la manga. Es curioso porque ha aumentado la participación en un 4% el voto por correo se ha doblado en prácticamente un millón y Pedro Sánchez ha sacado un millón de votos más que las otras elecciones. Y en estas elecciones ¿quién ha sido el que ha acertado? ¿El verdadero ganador? Pues el principio es el señor Tezanos. ¿Se acuerdan de esas encuestas que no tenían ni pies ni cabeza? Pues el que más cerca ha estado ha sido el señor Tezanos que le daba entre un 30 y un 33% al Partido Socialista y al Partido Popular exactamente igual. Pero lo curioso de esto no es que el señor Tezanos haya acertado porque el señor Tezanos en ninguna cuesta suele acertar. Las hemos visto en las autonómicas, en la de la Comunidad de Madrid. Lo curioso es que también acertó curiosamente en el 2019. El único que acertó es el señor Tezanos. ¿Y por qué un tipo que siempre fallan las encuestas? Acierta curiosamente en las generales. ¿Y por qué ha habido 2 millones con 4 millones de votos por correo? Pues se lo voy a decir. Principalmente porque las elecciones se convocaron el 23 de julio y lo que pretendía Sánchez es que hubiera una gran cantidad de votos por correo. Y curiosamente ese voto por correo pues ha sido muy beneficioso para el señor Sánchez porque ha obtenido un millón de votos más. Después de pactar con Otegi, después de soltar a los cetarras, de pactar con los golpistas, de darles un indulto. Después de que el Tribunal Constitucional le condenara por vulnerar seis artículos de la Constitución, de soltar a los violadores, de rebajar las penas a los violadores, de eliminar el delito de sedición, de dejar la economía hecho unos trapos. Llega Pedro Sánchez y curiosamente saca un millón de votos más que las anteriores elecciones. Es curioso amigos y además con un porcentaje muchísimo más alto que las anteriores elecciones que fue cuando ganó. Ustedes se preguntarán, bueno las encuestas han equivocado, es que la izquierda se ha movilizado, es que se ha equivocado o fijó, es que se ha equivocado. Pascal, yo solo le doy datos. Es muy curioso que haya habido una movilización de tal dimensión ante un señor que hace dos meses la derecha le sacaba dos millones de votos. Ojo, en dos meses la derecha le sacaba dos millones de votos al señor fijó. Y curiosamente, perdón al señor Sánchez, y curiosamente ahora, el señor Sánchez se ha cogido de la manga un millón de votos. ¿Son casualidades de la vida? ¿Es que se ha movilizado todo el mundo contra porque venía la ultraderecha? ¿Es que tenían miedo de que hubiera un retroceso? No. Yo creo amigos que aquí no hay misterio, sino más bien un gato encerrado que iremos poco a poco de verano. Seguramente que a partir del miércoles les daremos más datos sobre esto, porque Don Puchero parece que ha salido a la palestra. Tenemos que hablar también de los resultados de ayer, porque los resultados de ayer dan un país totalmente ingobernable. Lo cierto es que los electores, o supuestamente los electores, han hecho que el señor Sánchez pueda reeditar su pacto frankistín con el señor Otegi, con la señora Yolanda Díaz, con el señor de Esquerra Republicana y, atención, que necesitan también al de Junts, a Puigdemont, a ese que está perseguido por un golpe de Estado. Y ojo, que ya ha empezado Sánchez a presionarle porque la Fiscalía ha pedido una orden de detención al juez llanera. ¿Esto nos puede llevar a un gobierno frankistín? Por supuesto. Ahora mismo es lo que todo mundo va a apostar por ello. Y, por supuesto, que ese gobierno frankistín puede ser el fin de esta nación llamada España. Porque veían ustedes en Ferraz como la gente estaba tan alegre, pero lo cierto es que no es para alegrarse, porque España, como nación ahora mismo, está en manos de los enemigos de España y de un sátrapa llamado Sánchez que no tiene el límite. Pero ojo, y esto es lo importante que todos ustedes tienen que tener en cuenta, que todavía hay una posibilidad de que el centro derecha gobierne. Se la vamos a explicar. Ayer ya le dimos un adelanto. Atención que el PNV entró en pánico cuando Billu le hizo el sorpaso. Y, además, Sánchez ha sido Billu, el representante de las vascongadas. No ha tenido en cuenta en ningún momento al señor Urcullo. El PNV ha pasado a un segundo plano y es Billu el que está avanzando cada vez a más velocidad. ¿Será el PNV el que le ponga el gobierno al señor Sánchez o llegará a un acuerdo con Fijó? Porque esta es la estrategia de Fijó. Fijó busca, ahora mismo, un acuerdo urgente con el PNV, Coalición Canaria y UPN. Esto le daría a la mayoría absoluta siempre que el partido de Santiago Abascal le apoyara desde fuera a cambio de nada. Ojo a esta jugada que no sabemos cómo saldrá, pero es la única forma de que un gobierno Frankenstein no llegue al poder. Es cierto que entraría en esta relación de fuerzas el PNV, que es un partido traidor por naturaleza, pero ahora mismo es la única madera o la única tabla de salvación a la cual el centro derecha y España se podría sujetar. En definitiva, amigos, estamos viendo una situación muy complicada para todos. Por un lado, el señor Don Puchero parece que ha actuado en estas elecciones. Por otro lado, el gobierno Frankenstein puede ser todavía más radical, pero hay una posibilidad. Y mientras hay esperanza, hay vida. Hay que recordar que el señor Fijó es un tipo muy amigo del señor Urcullu. Y también las políticas del señor Fijó en Galicia serán, en cierto modo, a veces incluso cercanas a las del PNV. Por lo tanto, el PNV no estaría molesto con un gobierno de Fijó. Claro, lo que le molestaría al partido nacionalista vasco es que hubiera un gobierno con el partido de Santiago Abascal. Y luego Santiago Abascal tendría que sacrificarse para España para que se diera todas estas circunstancias y no tuviéramos cuatro años de sanchismo y cuatro años que supondría directamente la destrucción de España. Porque, amigos, si hay gobierno del Frente Frankenstein, habrá referéndum en Cataluña de independencia, habrá referéndum de independencia en las Vascongadas y España será muy parecido a lo que pasó en los cantones en 1873. Será ingobernable. Y en el programa de hoy, amigos, como siempre, les digo que vamos a tener a los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará con nosotros don Víctor Sánchez Real junto a José Antonio Vera. Mi Teresa Gómez. Como no, nuestro querido amigo, el señor Juan Carlos Bermejo. Y el abogado de cabecera de este programa, el señor Fernando Martínez Armado, junto a Rafael Palacios, que nos va a hablar si verdaderamente se dieron las tres fases de un pucherazo. Yo siempre se lo voy a explicar, amigos. En un pucherazo, los ingredientes son los siguientes. Primero usted coge un buen puchero. Lo primero de todo es controlar el CIS. Y, curiosamente, el CIS de Tezanos es el que se ha quedado más cerca de los resultados. Luego hay una cosa muy interesante, que es controlar correos. Ahí, controlamos correos. Ponemos a un íntimo amigo de Sánchez. Bueno, el voto por correos ha sido un desastre. Pero lo curioso también es que la custodia del voto por correos es de chiste. Bueno, ahí se lo deja a ustedes, que son muy inteligentes. Luego, control de Indra y control del Tribunal Constitucional. Y, además, si controla los medios de comunicación, hace que los partidos de centro-derecha estén todos asustaditos, por si dicen algo. Pero lo cierto es que nadie se explica todavía cómo Sánchez no ha perdido ni un solo voto, ni un solo voto, ha ganado escaños y, además, ha aumentado casi ni un millón de votos la gente que la apoya. O España es un país de enfermos y no tiene solución, o la solución a esta ecuación es demasiado fácil y, en breve, tendremos más datos. Porque nadie, nadie se lo explica. Podemos hablar que si Abascal ha hecho una mala campaña, que no se puede hacer así una campaña de medios y atacar a los medios de comunicación, que el señor Feijó tenía que haber ido al debate. Podemos hablar de mil cosas. Pero, amigos, yo les digo a ustedes que si Sánchez, después de lo que ha pasado, que si Sánchez, después de estar a dos millones de distancias en las elecciones municipales, ha conseguido un millón más de votos que en el año 1919, aquí, como dice el clásico, huele algo mal, huele algo mal en Dinamarca. Pero se lo vamos a decir, decía el señor Iturkai, que, claro, el PNV está en una situación muy delicada. Si apoya a Sánchez, puede que Bildu se lo meriende en las próximas elecciones autonómicas en las vascongadas. Si el PNV le pone el gobierno en bandeja a Sánchez, el PNV puede pasar a un segundo plano y que haya un Frente Popular de Izquierdas en las vascongadas. Esto es lo que decía Iturkai respecto al PNV. Escúchenlo. Bueno, el PNV, ya lo han visto, ha tenido muy mal resultado. El PNV tiene que reflexionar en una cuestión. El acercarse a Sánchez, el aliarse con Sánchez para el PNV, le trae lo que le ha traído en estas elecciones. Un descenso y que se aproveche Bildu y que lo pase mal electoralmente el PNV. Por lo tanto, mal negocio hace el PNV cuando se alinea con Sánchez porque quien se beneficia es Bildu. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar porque, lógicamente, esta es la clave. Yo entiendo a todos ustedes que nos estén oyendo, que son gente de un pensamiento, sobre todo de centro-derecha, que no quieran ver al Partido Nacionalista Vasco ni en pintura. Pero hay que elegir dos opciones. O una España en manos de Rufián, de un terrorista como Tegui y de un delincuente como Puigdemont. Y además todo esto alineado con un sátrapa como Sánchez. O una España dirigida por el señor Fijó, por la coalición canaria, por UPINE y por el Partido Nacionalista Vasco. Y con el apoyo externo de Vox. Entiendo que Vox, después de como se ha aportado también el Partido Popular, pues quiere hacérselo pagar. Pero lo cierto, amigos, que aquí no estamos para hacerle pagar nada a nadie, sino para salvar a España. Y creo que si existe esa posibilidad de salvar a España de su destrucción, todos nos tenemos que sacrificar. Y ese sacrificio la historia no lo recompensará. Y sobre todo, quien más nos recompensará será la nación y los españoles, amigos. Que sabrán reconocer el sacrificio que pueden que hagan algunos para salvar la nación. Por lo tanto, aquí llega el momento de demostrar si somos españoles de verdad o solo somos españoles para ponernos pulseritas, para darnos golpes en el pecho como King Kong. Es la hora de los sacrificios, la hora de los valientes y la hora de la salvación. Quien quiera salvar a esta nación, que dé un paso al frente y que salga voluntario. Y el que no, que se retire porque no sirve para esta nación. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a hablar del tema que estamos hablando, de Feijóo, que ha iniciado los contactos, como hemos visto al principio del programa, para formar gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, que no creo que tenga ninguna posibilidad, con el PNV, con Vox, con Coalición Canaria y con UPN. Dice que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado ante la Junta Nacional que ayer por la noche ya inició los contactos para intentar formar gobierno. Al haber ganado las elecciones generales de este domingo con 136 diputados. El primero en contactar ha sido con el Partido Socialista Obrero Español, en concreto con Pedro Sánchez, pero con un carácter más formal que en el sentido de abrir una negociación. Se enviaron mensajes la noche del domingo a iniciativa del líder del Ejecutivo y hemos quedado en hablar. En este cónclave popular intervinieron todos los varones regionales y cerraron filas con Fijó, según ha podido saber de OYETID, de Fuentes Populares. A lo largo de la mañana de este lunes, el líder popular ya ha hablado también con Javier Esparza de UPN, también ha dicho que ha hablado con gente del PNV y también con el líder de Vox. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida compañera Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que ayer hablábamos más o menos un poquito antes de estas horas y nadie se esperaba lo que iba a pasar, ¿no? Pero después de los datos que hay, que han sacado las urnas, es verdad que el voto cera puede cambiar entre uno y tres escaños a favor del Partido Popular, pero no le daría en ningún caso a la mayoría absoluta. La única posibilidad de Fijó es negociar, negociar con el Partido Nacionalista Vasco, principalmente tiene que llevar un acuerdo, negociar con UPN, que ya le ha dicho que lo va a apoyar, con Coalición Canaria y luego encomendarse a la grandeza del señor Abascal para que le apoye desde afuera. Porque si no, tendremos gobierno Frankenstein, pero este ya Frankenstein 2.0, superior al que teníamos. Totalmente. Ahora la izquierda incluso puede llegar a reunir esos apoyos si PNV decide apoyar al bloque de extrema izquierda y de izquierda con socios independentistas, proietarras y, como bien decías, el gobierno más Frankenstein de la historia. La clave la va a tener PNV, ¿no? Si PNV decide apoyar al Partido Popular o al Partido Socialista. Si decide apoyar al Partido Popular, el problema es qué va a hacer Vox, porque Vox ha prometido por activa y por pasiva durante toda su campaña electoral que no iba a gobernar con PNV. Entonces, ¿ahora qué va a hacer Vox? Ahí está la clave, ¿no? Hay un dato que acabo de leer hace unos minutos que a mí me parece muy interesante y muy revelador, y es que Mariano Rajoy consiguió una mayoría absoluta con 10,8 millones de votos. Actualmente, la derecha ha obtenido en estas últimas elecciones 11 millones de votos y no hemos conseguido mayoría para gobernar. Bueno, pues es un dato también a tener en cuenta, ¿no? Aún así, vuelvo a decir lo mismo. El hecho de que hayan surgido nuevos partidos dentro del bloque de derecha, aunque es cierto que debilita a la derecha, yo no estoy en contra ni mucho menos de esto, ¿no? Por esto, porque incluso hay leyes o la batalla ideológica, por ejemplo, el Partido Popular no la da y Vox sí. Con respecto a qué va a pasar si se va a formar un gobierno de derechas o de izquierdas, pues yo creo que lo tienen igual de complicado tanto Pedro Sánchez como Feijóo, ¿no? Porque en el caso de Feijóo, pues tiene que ponerse de acuerdo con PNV, pero también tiene que conseguir que Vox le apoye, a pesar de que se cuente con el apoyo de PNV y que PNV quiera gobernar teniendo también o quiera apoyar al Partido Popular pactando esto previamente con Vox. Yo esa coalición la veo difícil. Ojalá y salga adelante, ¿no? Porque será la única manera en la que podamos evitar otro gobierno socialista. El gobierno socialista también ya se ha puesto a negociar, por supuesto, con los partidos de extrema izquierda. Hoy acabamos de saber que la Fiscalía del Supremo ha solicitado al juez Llarena que emita una orden de busca y captura contra el prófugo Carles Puigdemont y contra Toni Comín. Y bueno, yo creo que eso también va a ser muy importante a la hora de negociar por parte de Sánchez, porque lo que le ha dicho es que no van a obtener, que no van a apoyar, que no van a facilitar el gobierno de Pedro Sánchez, pero dice, ojo, a cambio de nada. Es decir, ellos quieren algo a cambio. Por un lado está la amnistía. Yo eso a día de hoy lo veo difícil, pero no imposible, teniendo en cuenta que todo depende de Pedro Sánchez y que hemos visto cómo incluso ha eliminado el delito de sedición del Código Penal, ha rebajado la malversación, ha hecho cosas que parecían que no se iban a producir nunca por ser tan disparatadas. Hemos visto cómo el gobierno de Sánchez lo ha hecho. Por lo tanto, ya no me sorprendería ni muchísimo menos que le concediese la amnistía. Si ha indultado a los otros socios, lo que estoy segura es que le va a prometer el indulto. Eso no me cabe la menor duda. Y luego, con respecto a convocar un referéndum en Cataluña revestido de ilegalidad, pese a ser ilegal, bueno, pues para algo asaltó Pedro Sánchez el Tribunal Constitucional poniendo a Cándido Conde Pompido al frente de la Corte de Garantías. Quizás es para, si el único órgano que puede declarar inconstitucional un referéndum ilegal es el Tribunal Constitucional, lo que hacemos es, lo tomamos con una mayoría de izquierda y poniendo a la cabeza al que era fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿No te sorprendiste ayer de que Pedro Sánchez sacara un millón más de votos que las elecciones del 2019? Me sorprendí, me sorprendí mucho, pero también es cierto que durante toda esta campaña electoral yo siempre he estado bastante precavida, ¿no?, porque veía a Sánchez muy relajado, veía a Zapatero muy relajado y, como he dicho en otras ocasiones, hablé con el gurú de Pedro Sánchez, el mismo que contrató Juanma Moreno y que le llevó a la victoria en Andalucía, el mismo que contrató Vara en su día, el mismo que contrató José Luis Rodríguez Zapatero y también le aupó a la Moncloa. Entonces, teniendo en cuenta que este gurú proporciona un software para llegar a un público específico y para movilizarlo, y me consta de que lo hace bastante bien. Entonces, cuando hablé con él me decía que las municipales solamente habían perdido un punto, habían pasado de 29,5 a 28,5, teniendo en cuenta que acababa de saltar un escándalo por la compra de votos y, siendo mucho más recientes, los escándalos del Partido Socialista. Porque, aunque parezca mentira, tendemos mucho a olvidar. De un mes para otro ya no nos acordamos, no nos acordamos de los miles de violadores beneficiados, no nos acordamos de los centenares de violadores que han salido a la calle. De un mes para otro los españoles solemos, la gente en general, solemos tener mala memoria. Entonces, me decían, si con la que estaba cayendo en ese momento solamente bajamos en un punto, él me decía, yo estoy seguro que vamos a ganar las elecciones. Es cierto que no han ganado las elecciones, pero han subido en escaños, han pasado de 120 a 122, teniendo en cuenta que hemos tenido el peor gobierno de la democracia de España. Por lo tanto, me parece curioso, me parece digno de estudiar a la población por qué actúa de esta manera, porque sociológicamente creo que es interesante hacerlo. Pero tampoco me ha sorprendido mucho, teniendo en cuenta que veía, como ya te digo, a estos líderes políticos muy relajados y sabiendo quién estaba detrás de Sánchez, era algo que me esperaba. Lo que no me esperaba tanto quizás era la inmensa caída por parte del Partido Popular. Esperaba que Sumar obtuviese muchísimos menos escaños y el Partido Popular muchos más escaños. Pues Teresa Gómez, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y recordar a todos nuestros telespectadores que para seguir las mejores crónicas de lo que pasa en España, Teresa Gómez todos los días en Oké Diario. Un fuerte abrazo y cuídate mucho, Teresa. Muchísimas gracias. Y amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado, a don Víctor Sánchez de Real. Buenas noches, don Víctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. ¿Cómo estamos? ¿Usted conoce a don Puchero, don Víctor? No, no tengo el placer. ¿Y no se sorprendió ayer que hubiera un millón de votos más para el peor del gobierno de la historia? Bueno, espere, y faltan los votos del exterior. Si quiere usted un poquito de emoción a raudales, vienen los del exterior. Que por eso le van a traer cambios y a lo mejor no en el sentido necesariamente malo. Cuidado, o sea, que aquí el balón está en algún sitio. Sí, puede haber tres diputados. Sí, que no estaría mal, sería un cambio. No cambiaría lo necesario, pero sí cambiaría, sería un curioso cambio de tendencia. La verdad es que están todas las espadas en alto. Yo creo que podemos, primero, se han pedido el recuento general. Esto yo creo que es muy sano. Lo ha pedido Vox, lo ha pedido Garriga, lo ha anunciado esta mañana. Yo creo que eso es muy sano, muy necesario, además la parte legal del procedimiento. Cosa que no se hacía. No se hacía. Yo recuerdo las primeras elecciones andaluzas a las que nos presentamos en Vox, que yo estaba de vicesecretario de Comunicación, y que nosotros en nuestra novedad, ya no recuerdo si fueron las del 2014, fueron las inmediatamente después de las europeas. Y nosotros en nuestra absoluta tranquilidad de ser chicos majos y sanotes, pues dijimos, oye, pues vamos al recuento. Y nos dijeron, no, si no se hace. Hace como 10 años que no se hace. ¿Cómo? Perdón, pero nosotros siguiendo el procedimiento decíamos, esto se tiene que hacer. Y efectivamente. Y de hecho... Llegan al juez y dicen, ¿están de acuerdo con las actas? Sí, sí, sí. Ten mil euros para el juez y todos para casa. Como no había el caso, se hizo solamente en Sevilla, por una mera cuestión de recursos en aquel momento. Éramos un partido en miniatura. Recuerdo perfectamente que de aquello Ciudadanos se llevó un escaño más por Sevilla. Jamás, tampoco, nunca dieron las gracias. Los chicos de Ciudadanos entraron y salieron de política con bastante poca educación. No dieron ni las gracias. Pues vamos a continuar, amigos, porque yo quiero ponerles imágenes de cómo lo celebraban ayer en Ferrat. Era curioso. Estaban rabiando de felicidad porque España puede desaparecer en estos cuatro años, porque va a haber un referéndum independentista en Cataluña que pueda que una paz de España se segregue, que puede haber otro en las Vascongadas y porque, lógicamente, la economía española va a entrar en barrena, el paro va a subir, la pobreza va a continuar subiendo, la inseguridad va a continuar subiendo y, sobre todo, amigos, los violadores y los mangantes van a vivir como nunca. Miren cómo se alegran a esta gente ante el desastre que le llega a España. Escúchenlos. Feliz, contento, pletórico, porque otra vez de nuevo España ha dicho que no a la ultraderecha y ha dicho no a los que quieren recortar los derechos, a toda la gente de bien, a la verdadera gente de bien. Hubiese preferido un resultado mucho mejor. Más orgullosa que nunca, por fin, hemos logrado que no salgan los que nos iban a quitar los derechos y los que iban a acabar con lo que hemos estado construyendo durante todos estos años y durante este tiempo. La verdad que daban por muerto a la izquierda, daban por muerto al sanchismo, como se llamaba la derecha, la ultraderecha, y aquí se ha visto que España está por encima de toda esa gente. Somos un país progresista, un país donde queremos y amamos la libertad, donde amamos los derechos humanos, donde todo el mundo puede convivir y nada, eso no se puede perder y así que hoy súper feliz por estar aquí. Yo soy de Andalucía, estoy residiendo ahora aquí por... Dice este indocumentado, todo el mundo puede convivir, claro. Los violadores que hay sacados pueden convivir con todo el mundo, ¿eh? Y los pedastas también pueden convivir. Y los etarras, esos que asesinaban a la gente por un tiro a la nuca, también pueden convivir. Y luego decían, es que los derechos, los derechos, no saben ni qué derechos hablan. ¿De qué derechos me hablan? ¿De que yo vaya por la calle y cada día tenga más miedo porque hay más inseguridad? ¿El derecho a moverme libremente? ¿El derecho a que me saquen mis impuestos para que hagan una ONG que se llame Garrapata sin Fronteras y la dijas tú, esos son los derechos o esos son los privilegios que vosotros tenéis? Señor Víctor de Real, ¿qué opinan ustedes? Bueno, lo primero, que yo creo que el Estado debería haber habido controles de alcoholemia en la celebración del... porque estaban cortando la vía pública y podía haber habido alguna desgracia, ¿no? Alguien en ese Estado no debería ningún partido permitir que sus afiliados den esas declaraciones. Mira, aquí... hoy vengo calentito. Mira, vamos a ver. Aquí hay culpables de esta señalización, esta significación, este ataque, esta discriminación continua, constante e insulto... Luego vamos a hablar de eso. A vos. Que no tenga parte. Vale, vale. Pues luego vuelvo a eso porque me voy a ir calentando. Vamos a ir a... Caliente se abra con esto. No, pero vamos a ver. ¿Pero qué derechos? ¿Me dicen un solo derecho que vaya a perder a alguien o que no tenga a alguien, sea por su orientación sexual, por su sexo? Al contrario. Los hombres ahora tienen menos derechos si van a un juzgado o denunciado por una mujer. Las mujeres tienen menos derechos si ante un trans, ante determinadas circunstancias de intimidad, por ejemplo, en un baño. Todo ese tipo de cosas. Los únicos que han perdido derechos son aquellos que ha quitado la izquierda. Dígame un solo derecho que se pierde con alguna de las propuestas de la derecha o del centro de derecha. Ni uno. Ni uno. Es mentira, es falso. Pero este mantra, reproducido, lo encontramos en quiénes son los culpables, ha cuajado en una sociedad que, bueno, es plena... Podemos hablar de los datos de quién ha votado a quién. Es que dan el tipo. O sea, si miras, quién ha votado mayoritariamente entre el 10% de los más pobres en España, la mayoría, más del 50%, del 10% más pobre en España, la mayoría es de Vox más el PP. Pero si añadimos el 20% más pobres, es decir, la suma de los del 10 más el 20% de los pobres, la mayoría es del 55%, creo recordar que de memoria. ¿Sabe dónde votan mayoritariamente a las izquierdas, cuánto más a las izquierdas? El 80%, el 90% y el 100% más rico. Camisita, gafita de diseño, urbanita... Efectivamente, entonces, tanto pueblo, tanto pueblo, pues al final son niños pijos jugando a ser de izquierdas, que es lo que hemos visto tantas veces. Y le ha faltado un dato a don Víctor Sánchez de Real, amigos, le ha faltado. ¿Saben los que le votan el 100% a la izquierda? Todos aquellos que tienen un buen chiringuito, que nos sangran, que nos meten la mano en la cartera, nos sangran impuestos para luego tener un chiringuito y ello vivir como marajás a costa de los demás. Eso es el 100% lo han votado a estos. Vamos con la siguiente noticia. Dice, Sumar abre conversaciones con Puigdemont para investir a Sánchez. Dice, Sumar ha pedido al dirigente en Común Podem, Jaume Ansens, que lidere las conversaciones conjuntos de cara a que la formación allana la reedición de un nuevo gobierno de coalición con el PSOE, con el apoyo del denominado bloque progresista y plurinacional. Pues ahí lo tenemos, el señor Asens, íntimo amigo de Puigdemont, miembro de Podemos, y que incluso el señor Rufián le llamaba muchas veces la atención que pasaba demasiado tiempo en Waterloo. Para que vean ustedes las amistades que tienen lo de Sumar. Amistades con delincuentes perseguidos por la ley. Hoy ha habido dos cosas curiosas. Uno, Sumar arrobándose lo que de ser Pedro Sánchez el candidato... Primero que se saltan todas las normas, les da esa actitud igual, ¿no? Puede haber conversaciones más o menos formales o informales, pero hay un cierto respeto institucional, ¿no? O sea, Feijóo, con más o menos criterio, había anunciado, y ha anunciado esta misma tarde, aunque luego el PNV se lo ha descarrilado a los pocos minutos, que estaba abriendo conversaciones con varios grupos, pues tú tienes que respetar y esperar por lo menos al anuncio. Tener las conversaciones, pero no anuncios. Número uno, falta de respeto institucional y al procedimiento. Número dos, Sumar, estableciendo los contactos, pero ¿no era Pedro Sánchez el que iba a montar el gobierno? ¿No era Pedro Sánchez el que va a presentarse como candidato? ¿Qué va a ir? O sea, si fuera al final a él, al que le pide el rey, su majestad, le pide que monte gobierno o que intente formar gobierno, le va a decir, pues se prometo que tengo que traer a Yolanda, que es la que está teniendo las conversaciones. ¿Estamos locos? Estas incoherencias de la izquierda, la verdad es que son, no solo procedimentales, que son importantes en democracia, los procedimientos en democracia son importantes porque sirven para salvaguardar el orden y los procedimientos para beneficio de todos. O sea, si todos circularamos por donde nos diera la gana por la carretera, pues esto sería un caos, ¿verdad? Pero no solamente la falta de respeto, sino la falta de respeto entre ellos. Por no hablar, si quieres, luego hablamos del piolet que ha sacado ya Podemos, evidentemente, ante el descalabro de Sumar, que lo venden como gran éxito, no pasará, no sé qué tal, pero al final el lechazo sumar no suma, sumar resta porque han sacado menos y peor resultado que cuando era sumar y arrejón por separado y aún peor que el propio Pablo Iglesias que ya ha mandado a la muchacha de la curva a exigir ya responsabilidades. Pero amigos, en todo esto fíjense lo que ha hecho inmediatamente el gobierno de España. ¿Necesita a Junts para entrar en el gobierno? ¿Que le vote directamente a Sánchez o que se abstenga siempre que el PNV le apoya a Sánchez y que es Republicana, Bildu, Sumar, el BNG, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez? Inmediatamente ha dado orden a la Fiscalía para, atención, que reactive la orden de busca y captura contra Puigdemont y de esa forma presionarle para que pacte con ellos. Vamos a ver el siguiente vídeo. La Fiscalía ha solicitado al instructor del Prusés, Pablo Llarena, que reactive las euroórdenes contra el expresidente catalán, Carlos Puigdemont, y su exconsejero, Toni Comín, para que sean entregados a España desde Bélgica, donde se encuentran, para poder continuar el procedimiento penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los fiscales del Prusés han dado este paso después de que el Tribunal General de la Unión Europea levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados, dando vía libre así al Tribunal Supremo para reactivar las euroórdenes. Además de las euroórdenes, Fiscalía ha solicitado que se emita orden de busca y captura internacional contra ambos, por si fuera necesario tramitar la solicitud de extradición. Pues amigos, ahí tienen este vídeo que pone ya en alerta a todo el mundo, o sea, Pedro Sánchez utilizando las instituciones para presionar a Junts para formar un gobierno. Ojo que Junts también le va a pedir muchas cosas, señor del Real. Sí, bueno, aquí todo el mundo ya va a poner precios. Junts, RC, porque claro, estamos pensando en el último voto necesario, pero y el primer voto necesario. RC, que se ha metido un castañazo, que pierde, creo que son seis de los diputados que tenían. Un grupo que era bastante potente y bastante activo. La reducción, la desaparición de las CUP del Parlamento, que tenían dos diputados. Hay una serie de elementos, hablo de memoria, o sea, puedo equivocarme en algún dato concreto si lo doy, pero el problema es que primero se está quedando sin socios en el Parlamento. Esto es interesante, es una evolución interesante. El único de sus socios que crece, hablo de los socios de Pedro Sánchez, es Bildu, que además supera el PNV para cabreo y disgusto de los niños de Neguri. El PNV, que repito, como he dicho antes, ya le ha dicho que no a Feijó, aunque hubiera sido una posibilidad. Yo creo que puede ser una posición negociadora también de partida, luego veremos. O sea, puede ser un no al principio, que luego acabe siendo, me veo obligado por cuestiones superiores a mí, etc. Miren lo que dice Pedro Sánchez, miren lo que dicen amigos. Dice Sánchez no contempla una repetición electoral y busca la fórmula para gobernar Copus. De modo, a ver si nos ponen la noticia, los compañeros ahí lo tienen. Está claro que va a reeditar el pacto Frankenstein y que solo le falta meter a Junts. Sí, pero vuelvo en vuestra arriba, el pacto Frankenstein ha subido de precio. Sí, pero este, mientras tenga para dar, lo va a dar. Mientras tenga para dar, ya. Lo que pasa es que lo que ya ha pedido de RC, y eso es importante, es ya un referéndum. Es ya un referéndum. Aquí ya solo es la huida para adelante. Entonces, ¿cuándo lo va a pedir? Lo antes posible. ¿Qué le queda a Pedro Sánchez? Después de esto, del movimiento Frankenstein, solo de que una cosa, aprovechar la siguiente disolución de las Cortes para proclamar la República y montar el lío. Es lo último que le queda. O sea, yo lo he anunciado y creo que es un mecanismo que hace tres años, la primera vez que lo dije, la gente me miraba con cara de alucine. Y ahora, a que parece algo que podría ser el siguiente paso para lograr mantenerse la Mocloa, que sea un leviscitario. Yo le doy la razón. Porque, por eso, ¿qué importancia tiene que va a hacer su majestad de rey ante este tipo de gobierno? Claro. Pues el rey tendrá que cumplir su función constitucional. Se va a hacer el harakiri directamente, dándole el gobierno a Sánchez. Hay además un elemento importante, que es que tiene que haber algo... Bueno, parlamento ya hay para el juramento de la mayoría de edad de su majestad, la princesa de Asturias, que tiene que jurar ante las Cortes su mayoría de edad y, por tanto, ser ya legítimamente la heredera al trono, de facto, y de yure. Pero el problema es que Pedro Sánchez va a ir abriendo los sobres de necesidad. Y uno de los últimos sobres va a ser oye, pues me presento a las elecciones y que la gente tenga que votarme porque es o yo república o ellos monarquía. No descartemos que Pedro Sánchez sea capaz de algo así y cosas... Porque fíjense ustedes qué felices estaban esos tarados... Bueno, los convocaron sobre la marcha. Sí, pero qué felices estaban cuando lo que demuestra es la degeneración de la democracia. Estaban felices. Le daba lo mismo pactar con un partido de violadores, con un partido de asesinos, con un partido que traficaba con drogas. Les da lo mismo. Es el poder por el poder y a España no le importa nada. Sí, y el mantra del buenismo, del buen rollismo y de la paz mundial. ¿Sabes lo que pasa? Que cada uno de los votantes del PSOE, cada día más, en el caso también algunos de la extrema izquierda, parecen estas mises a las que les preguntan ¿y tú de qué quieres? Pues la paz mundial. Ya ves tú el impacto que puede tener una Miss Mundo, una Miss Colombia, una Miss España en la paz mundial. Entre cero y ninguno. Vamos a continuar y vamos a continuar con lo que decía ayer el señor Garriga que cargaba directamente contra el Partido Popular por haber pedido el voto útil. Escúchenlo. Insisto, no han entendido absolutamente nada del resultado electoral de ayer por la noche. Siguen equivocándose de adversarios. Parece, por lo que comenta que dijeron ayer desde Génesis 13, que entendemos que siguen equivocándose de aliados, pero han logrado su objetivo, que era ganar las elecciones, ¿verdad? No depender de Vox. No sabemos si esta mañana el señor Feijóo seguramente ya habrá llamado al señor Pedro Sánchez. En cualquier caso, que sean responsables, que hagan de verdad un ejercicio de reflexión y que cuantifiquen objetivamente, e insisto, como nosotros les vamos a facilitar los datos de cuánto ha supuesto de daño para los españoles ese mal llamado voto útil, esa mal llamada a la concentración del voto útil, que ha sido el responsable de que hoy España no tenga esa alternativa que merecen los españoles. Los principales responsables de esa inutilidad a la llamada del voto útil es Genova 13, es el señor Feijóo, es el Partido Popular, son todos sus medios. Han hecho que los españoles hoy no tengan una alternativa, porque en lugar de estar permanentemente repitiendo y señalizando al Partido Socialista, que es el principal enemigo de los españoles, ha estado pendiente de qué decía Vox o qué dejaba de decir Vox. Por tanto, ese es el principal problema que ha habido en estas... Bueno, señor Garriga, yo creo que aquí el principal culpable de que le he asustado ayer es un señor que se llama Don Puchero, eso para empezar. Y respecto al voto útil, pues cada uno hace la política que hace, pero es verdad, tiene razón en algo. Es cierto que yo no he escuchado a Sánchez meterse con Yolanda Díaz, no he escuchado. No he escuchado a los medios de izquierda y de ultraizquierda decir que Yolanda Díaz representa el marxismo, el comunismo más rancio y casposo, además que eso es un dato objetivo. Y eso sí que es un partido ultra que quiere destruir el régimen, mientras que el partido de Santiago Pascal no es un partido ultra por una sencilla razón, porque un partido ultra es aquel que quiere destruir el régimen existente. O sea, que quede claro, esa es la definición que viene en la Real Academia de la Lengua Española. Y es cierto que si se criminaliza al final a tu socio, pues luego tiene una serie de consecuencias. Pero es que la derecha hasta que no se dé cuenta que tiene que ir unida jamás, jamás vencerá a un satrapataur como Pedro Sánchez. Yo además siempre digo, trato de hacer un razonamiento lógico porque cuando llaman a Vox de extrema derecha y ultraderecha en la misma frase o en dos frases cercanas digo, es imposible matemáticamente por una mera cuestión. Plus, el ultra es el más allá de algo y el extremo es el extremo. Con lo cual no puedes estar más allá de algo y encima ser extremo. Es una imposibilidad matemática. Vamos a ver, Garriga no ha dicho nada y Ignacio no ha dicho nada que no sea cierto, ¿vale? Pero el problema es decir cosas que son ciertas y no decir otras cosas que sí son necesarias. A ver, sí, ese ha sido uno de los problemas. También hay ahora un movimiento en Vox de, no, es que no salimos en los medios ya. Bueno, perfecto, pero vamos a ver. La política de medio de Vox es lamentable, o sea, eso hay que decirlo, o sea, el señor Vascan no ha ido a hacer una entrevista con el ABC, ha vetado a determinados medios, aquí por ejemplo no ha querido venir. Hay una serie de decisiones que yo ni comparto, ni conozco ni comparto. Afortunadamente, yo hace un tiempo que ya no conozco y que hay una visión más de prensa que de estrategia de comunicación. Pero eso es otra historia y también se pone al frente de campañas políticas muy relevantes para este país a personas que no tienen una experiencia en comunicación previa, etcétera, que pueden ser muy buenos en su negocio, pero que no tienen un conocimiento previo, no se rodean de personas con una experiencia de décadas como pueda haber en el entorno del partido. Pero a lo que voy, no ha dicho eso, pero es que esto no es nuevo. Es que Vox desde que nace ha tenido los ataques y yo recuerdo la primera noticia que salió al día siguiente de la presentación de Vox, en enero del 2014, estamos hablando, salió ya la primera apelación por parte de los medios, concretamente del mundo, a página completa, la primera apelación al voto útil y desde aquel momento ha sido presente el ataque de los medios, el señalamiento, el insulto, no es nuevo. Este es el clima en el que nos hemos acostumbrado a trabajar, con lo cual no puede ser el eje de explicación de los resultados de una campaña algo que hemos tenido en todas y cada una de las campañas. No lo digo críticamente, lo digo en propositivo porque espero y yo confío que se estén analizando otros elementos de la campaña. Ha habido candidatos que no han hecho presentado en sus provincias, ha habido candidatos que han tenido cosas más importantes que hacer que estar pateando una provincia que es lo que hay que hacer y algunos incluso han salido, lo cual me alegra enormemente porque no puedo tener más que deseos de que salgan muchos diputados de Vox, muchos diputados del PP y ojalá hubieran salido más para haber conseguido una mayoría para echar a Sánchez. Pero no podemos decir que ha salido todo maravilloso cuando tenemos un resultado que no es maravilloso y alguien dirá no, se está poniendo crítico, es que él no estaba. Sí, sí, es que es un hecho, yo no he estado en la lista, yo he estado callado como un chucho, callado como un chucho hasta el día de las elecciones para que nadie me pudiera acusar de influir negativamente sobre el voto ni influir. De hecho, pedí el voto para Vox. Pero lo que sí digo es que yo lo he hecho siempre, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, esto también explica otras cuestiones, yo siempre en el postelectoral, no, qué bien, qué maravilla, qué bueno, qué bien, tal, y yo siempre he levantado la mena y he dicho, oye, pues yo tengo estos datos, creo que esto está bien y esto está mal, es lo sano, es lo que debería pasar, yo espero y confío en que estaré pasando en algún despacho de bambú o en algunas salas de bambú de la sede nacional de Vox, como espero que esté pasando en la sede del PP, que es cierto que tiene que mirarse lo que ha dicho Garriga, Garriga ha acertado plenamente, eso lo vuelvo a lo del principio, Garriga ha dicho exactamente uno de los elementos que ha hecho mal el PP, que es demonizar, y como tú bien has dicho, yo lo he dicho esta mañana en Televisión Española para sorpresa a todo el mundo, el PP ha demonizado a su socio natural innecesario, es que aquí hay culpabilidad, aquí hemos hablado durante varias semanas de la señora Guardiola, es que la señora Guardiola es culpable del daño que se le ha hecho a que el señor Feijó en estos momentos no está repartiendo ministerios, entre otros, por dos de sus varones regionales, en Murcia y en Extremadura, eso es un hecho, el impacto en la imagen general, en la intención de voto de las decisiones que tomaba de forma más tranquila, probablemente López Miras en Murcia, también con su retranca, pero la señora Guardiola demonizando al aliado natural para que su jefe fuera presidente del gobierno, para que ella fuera presidente, bueno, eso ya es suicida, pero eso como lo hemos hablado hasta la saciedad, pero de verdad, estamos locos, nadie va a tomar una represalia interna, nadie le va a decir, chata, te has cargado la presidencia del gobierno, nadie le va a retirar la confianza a los que han dinamitado los puentes y han destrozado esa potencial relación, pues parece que no, eso, y una campaña, también lo hemos hablado, afortunadamente hemos seguido la campaña muy intensamente en esta cadena y gracias por la invitación, continua, el hacer no presentado, el estar desaparecido de la campaña, el estar hablando de cosas que no interesan, que no son propositivas, el estar diciendo que jamás con Vox y decir que va a llamar prioritariamente al PSOE, es que ahora tiene el PP lo que había pedido, las declaraciones de Núñez Feijó son claras, hablo de memoria de nuevo, pero Núñez Feijó dijo que lo primero que quería llamar eran los varones socialistas, les ha llamado ya y que le han dicho. De todas formas, amigos, la única forma de que Feijó gobierne es que Vox haga un sacrificio brutal para salvar a España, eso no sé si lo harán, pero es la única forma de gobernar y sobre todo que se pueda llegar a un pacto con el PNV para hacer esos cinco escaños. Yo le voy a recomendar al don Víctor Sánchez Rally, no me diga usted que nunca tomó una culpa de más. Varias, varias. Ese es jugador de rugby, no puedo ocultarme. Es que cada vez que voy a presentar está de todo y me dice la gente... Me lo tomo, me lo tomo, de hecho. Pues amigos, cuando, como con Víctor Sánchez Rally, pues hace la noche muy 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 larga, ¿ustedes saben lo que toma para el día siguiente no tener resaca? Está de tos, que es el producto milagroso que te hace revivir como el ave fénix. Está de tos para esas resacas terribles y para no perder el día con dolores de cabeza. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Pues en naturehouse.es, en su tienda más cercana, llamando al 918331335. Está de tos y olvides el de resacas. Y nos vamos, amigos, nos vamos a publicidad, pero viene Don Roberto Centreno para hablarnos del que pasó ayer. Si verdaderamente hay datos que Don Puchero actuó o son todos especulaciones de la extrema derecha malvada. ¿De dónde sacó Pedro Sánchez ese millón de votos? ¿De dónde? Lo vamos a averiguar después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. a la extrema derecha No se vayan a la extrema derecha ahora en exclusiva en naturehouse Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z invita las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10.